Hola peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Ha sido un poquito ronco, igual sigo informándoles a todos ustedes sobre lo que sucedió en Desafío a la Fama tras el ingreso, pues, de quién? Teconi Garcés, quien entró con todo, ¿no? Y con la mira fija en el cholo de los labios rosas, estamos hablando de Don Day. Pero, hay algo, como ustedes leen en el banner que se me adelantó, pero ya, ya está en el aire, lo van a leer. Elizabeth Cade ingresaría a Desafío a la Fama. Está ardiendo Troya, porque no le está gustando para nada todo el jueguito que está armando Coni Garcés, ¿no? Hacia Don Day. Pero, como este show, también tiene que dejarse Don Day por ahí algo, ¿no? Porque le hemos visto y cuando alguien dice no, es no. Cuando alguien dice, no sé, se ríe, es porque está dando una cabida a que, en este caso, Coni sigue entrando, ¿no? ¿Me das un besito de buenos días? ¿Me das un besito de tal? ¿Me echo? ¿Me pego? Oye, si se echa, yo me paro. Pero estamos hablando de un reality, en el reality todo puede pasar, pero eso no le ha gustado para nada Elizabeth Cader, que mencionó lo siguiente, esto en una publicación de los hackers de la farándula. Mencionó lo siguiente, Elizabeth Cader, que lo voy a poner en pantalla. Ok. La pregunta era, ¿Ar de la farándula? Mencionan los los hackers de la farándula, ¿no? ¿Debe entrar Elizabeth Cader al desafío de la fama? Y yo también les hago la pregunta a ustedes, ¿debería entrar Elizabeth Cader al desafío de la fama? Y Elizabeth Cader, porque esto lo saqué de una historia de Instagram de Elizabeth, en la parte de abajo, en las letras blancas, dice, Ja, 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 quisiera que frente a mí se atreva, con una carita, pues, ¿no?, de burla prácticamente. Eso quiere decir que Elizabeth Cader está después de entrar y que la propuesta estaría en mesa, ¿no? Como hemos visto en unas fotos, el fin de semana estuvo con su bebé, compartiendo un momento, pero yo creo que se va a dar ese momento donde ingrese la patrona de Don Day a la casa, al desafío, a la fama. Pero, mientras tanto, ¿no? Connie Garcés, pues, sigue haciendo de las subidas. Eso, y le vio entrando de una manera directa. Me gusta su actuación, pero, lo que no me gusta, claro, es que no tiene que hacer con otro el show que lo puede hacer con Don Day, prácticamente, ¿no? Las formas en cómo, pues, quiere involucrar a Don Day, que, no sé si querrá o no, todo este showcito, o que incomodaría, obviamente, a su novia o conviviente, porque ya viven juntos. Pero sí ha entrado con fuerza y los celos, y conocemos a Elizabeth Cader como es de celofán. ¿Es celosa Elizabeth o no? Sí, claro que sí. Elizabeth Cader es celosa. ¿Esto le estaría perjudicando? ¿Estaría, pues, con los crespos hechos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que, suponemos que Coavisa, más el desafío de la fama a la producción, ya le puso en bandeja a Elizabeth Cader para ver si quisiera entrar. ¿No? Sabiendo de que ya, aproximadamente, le estaría quedando, no sé si un mes y medio, dos meses, para que finalice este reality en la primera temporada, obviamente. ¿Que habrá una segunda? De hecho que sí. Pero quizás, ¿le funcionaría? Es la pregunta. No lo sabemos todavía. Pero, ahí estamos con esta información. Elizabeth Cader tendría la propuesta ya para poder ingresar y hacerle frente a la señorita Connie Garces. Así que, peluches, la casa está muy picante, muy picante, con las cosas que están pasando. Vemos una Mare Ceballos ya un poco ya diferente, ¿no? Ya va a contraatacar porque, supuestamente, Don Day estaría manejando todo el hilo de la casa con todo lo que está diciendo y mencionándoles a los chicos que lo siguen. Por, supuestamente, el tener, pues, una o ser el referente de la casa, ¿no? Mare Ceballos hasta aquí. También, este, algo que mencionó, eh, muy directa, unas palabras a, a Carolina Jaume también por no estar ahí en el reality diciéndole prácticamente de que ella no quería o no creía que Connie iba a pisar a Ecoavisa y ella le respondió mira en donde estoy. Egma Guerrero también está en contra de, eh, de Mare Ceballos, ¿no? Hay una peleita ahí entre eh, Uriel y también entre Cachafa, Cachafa, ¿no? Eh, Cachafa, sí, eh, que por un tema amoroso, pero Mare Ceballos ya, ya dejó en claro que no quiere saber nada con nadie, que él no quiere saber, eh, prácticamente que ella, perdón, no quiere saber nada de nadie, que entra simplemente ha entrado a un juego, ¿no? Y que ella puede ser de su vida lo que quiera, ¿no? Estaba leyendo algunas cositas por aquí porque hay bastante información eh, acerca de eh, lo que estaría pasando con Elizabeth Cader también, pero Mare Ceballos está mostrando algo que eh, bueno, dice que es soltera, puede ser con su vida lo que quiera, ¿no? Dándole unas luces a Cachafa de querer algo cuando se besaron a lo, eh, al, al, la misma forma, perdón, que, que con Suriel, ¿no? Pero Suriel, pues, eh, quiere algo con Mariana al parecer, ¿no? Y estaría ahí muy complicado la situación. Mientras tanto, en la casa todos defienden a la onda y para que no esté con Connie Garcés y Connie está ahí, dale que dale y el avance que hemos visto pues, eh, al parecer es una escena de actuación se habrían dado un piquito que no se ve muy bien pero que esto como les dije no le gustaría para nada a Elizabeth Cader es revisar las historias de Instagram de Elizabeth Cader porque siempre ella, a ver, he justo estaba entrando por aquí, siempre ella se pronuncia al respecto pero no, al parecer sí la ha incomodado y molestado lo que está sucediendo y hay que entenderla, son pareja, conviven juntos y que, eh, esté pasando esta situación no por algo de dinero yo no pondría en juego mi relación por algo de dinero no os pondría las cosas claras pero como les dije todo está en un contrato depende del contrato tiene que ver como ellos tienen que actuar y tienen que aceptar todo lo que se proponga si no aceptan lo despiden y no le pagan absolutamente nada son parte del contrato parte de las cláusulas pero está bonito sigue en pie las cosas en la casa ya hubo una eliminada pues que sinceramente está pidiendo de que todos vayan en contra de, eh, de donde hay prácticamente ¿no? porque, eh, como yo les mencioné se cree que donde estaría moviendo absolutamente todo en la casa está sinceramente muy buena la situación están pasando bastantes cosas dentro de ella y mañana veremos otro capítulo y también les daré más luces de lo que sería la entrada de, eh, Elizabeth Cader a Reality Ecuatoriano así que yo me despido peluches gracias por verme perdónenme porque estoy un poquito ronco estoy un poquito mal el fin de semana aún recuperándome pero eh, igual queriendo darles toda la información para ustedes bye bye peluches gracias 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 Gracias.